Con una muestra de piezas únicas de la producción industrial chilena entre los años 1908 y 1982 se realizó el seminario 100 años del juguete chileno. La actividad fue organizada por la escuela de graduados de la facultad de arquitectura como parte del seminario de desarrollo regional industrial y patrimonio. Uno de los expositores fue Juan Antonio Santis, quien lleva más de 15 años recopilando información sobre la industria nacional del juguete y cuenta con una colección de más de 2000 piezas. Obviamente es difundir un tema que hasta cierto tiempo atrás, no muy lejano, era bastante desconocido en el país, de que contábamos con este aspecto del patrimonio industrial que es la industria juguetera. Uno de los proyectos en que se encuentra trabajando Santis es el Museo del Juguete Chileno, donde espera exhibir sus piezas, fotografías y documentación. Pero el propósito final es llegar a, y es lo que corresponde, o sea, tener esta colección que en el fondo es monumento histórico nacional, que no tiene sentido estar embalada, o sea, esto amerita que se transforme en algún momento en un museo. Otro de los expositores fue Carlos Buber, continuador de la fábrica de juguetes Oscar Buber, que funcionó entre los años 1934 y 1974. Es un cumplimiento, un sueño, el fabricar o tratar de recopilar todos los juguetes que se fabricaron en esa época. Es un elemento cultural enorme. Uno no puede proyectar el futuro si no conoce el pasado. El sueño nuestro con Don Juan, que es el proyector de esta idea del museo, es que la gente se encuentre con algo que cuando era niño soñó hacer, jugar, subirse a un carrito que era en miniatura y hacerlo en el futuro. La muestra incluyó diversas piezas clásicas de juguetes chilenos que encantaron a diversas generaciones de niños.